Hola, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Hola amigo, ¿tu nombre? César. César, ¿y bailan contigo o no? ¿Cómo estás chiquillo? Bien, buen poquito. Acá va a ser. ¿Cómo estás tú? Bien, aquí estamos esperando el llamado. ¿Dónde andás? Caminando por la larga ciudad de Santiago, caminando desde el trabajo y me retiro temprano porque les tengo una noticia, chiquillo. ¿Qué pasó? Mi hija está de cumpleaños. ¿Cómo se tal y no cuantos cumple la bebé? ¿Ocho? Seis años. ¿Seis años? Cosita, Marlene. ¿Están todos ahí o tenés que llegar a la casa todavía? No, estoy recién saliendo del trabajo, así que estaba con la que llega y el plan de preguntarte si usted podía hacerme ese favor, chiquillo, llamar a mi señora. Ya, llamémosla. ¿Tenía el teléfono, Risa? Llamémosla, ¿qué juez? Sí. Ahí le entregué los datos. No, no, amigo, nosotros estamos para eso acá. No somos payasos, amigo. Por favor, no nos tome por eso. Sí, no, no nos tome el pelo, amigo, ¿ya? Por favor, somos un programa serio. Que tiene fondos del Fondar. Exacto, señor. Esto cuenta con fondos culturales. Sí, 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 que no podemos molestar a la gente. Así es. ¿En qué trabaja tu mujer? Nosotros somos animadores de eventos infantiles. Ah, ¿tú llamaste una vez? No, nunca llamamos, primera vez que llamo. Di que sí, pues, güey. Siempre les mando mensajes, siempre les mando tuites y... Ya. ¿O tú vas de payasito a los eventos infantiles? Mira, hacemos de todo, hacemos de niños, de adultos, de todo, pero con respeto. Ya, qué lindo. ¿Qué te gusta a ti? ¿Gustaría si tuvieras hijo, brule, que te trajeran de dibujo animado, así como animación? Ah, ¿como de corpóreo? Sí, como machayoso. De hecho, ahí el corpóreo y agua. Sí. La historia de como de bar, ni una cosa así. Qué lindo. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué pasa? ¿No tenés teléfono? Ya, vamos a llamar. Ya, vamos a llamar. Estamos llamando, ¿ah? ¿Qué pasa ahí? Ok. Ahí, nueve. ¿Cómo se llama tu hija? Mi hija, Ana Luna. Ana Luna. ¿Hijo de la Luna? No, no te digo nada. ¿Qué está viendo cuando acabaron los chicos? ¿Qué están consumiendo cuando funcionan? Sí, po. Soy Luna. ¿Y por qué le puse el nombre también? Una historia bien linda. A ver, cuéntanos de ahí, ¿ya? ¿Cómo se llama ella? Soy Luna. Ana Luna. Soy Luna. Mi hija, Alejandra. Ya. ¿Aló? Hola, Alejandra. Hola, ¿con quién hablo? Todas las con Juan Carlos, ¿cómo estás? Él, el niño. Bien. La niña de las animaciones. Así es. Hola. Mira, te llamamos del evento para el cumpleaños que tenemos con ustedes. ¿El día sábado? Así es. Sí, sí, sí. Me recuerdo. Mira, ¿qué corpóreo habían pedido ustedes? Dígame. ¿Qué corpóreo y animación habían pedido ustedes? Estoy corroborando datos. Corporación y animación. No, me pidieron solamente. Esto es para la Florida, ¿verdad? Por supuesto. Tengo dos eventos el sábado. Muy bien. El de la Florida, dile. El de la Florida, estamos. Queremos verificar, por favor. Ya. ¿Los que querían malabarista? ¡Ese! Mira, malabarista. ¿Qué más tenemos? ¿Me puedes recordar? ¿Cuántos malabaristas van a venir para anotar? Lo que pasa es que el tema del malabarista todavía no me lo confirman. No, si queremos el malabarista nosotros. De todas maneras. Ah, lo quieren. De todas maneras. Perfecto. Es un show de animación de dos horas y media que consta de dos payasitos. Dos payasitos. Dos payasitos. Pintanadarita, globoflexia, cinco tipos de juegos divertidos. No, queremos... Disculpa, ¿cuál es el sexo de los payasitos? ¿Perdón? ¿El sexo de los payasitos? El perdón, no entiendo. ¿Son dos payasitos hombres o dos payasitas mujeres? No, una mujer, que sería yo, y un hombre. Perfecto. ¿Cómo se llaman los payasitos? ¿Cómo se llaman? Mi amor, espérate un poco. Maximiliano y Alita. Y Alita. O sea, es el payaso Maximiliano y la payasa Alita. Alita, Alita, de Alejandra. Payasita Alita, payasita... Mira, Alejandra, yo... Alita, yo soy un hombre de edad junto aquí a mi conviviente, por decirle de alguna forma. Ya. Nosotros nos preocupa una cosa. Dígame. Estos payasitos, ¿son payasitos limpiecitos en el sentido que no andan con orinarieces? Porque hay payasitos que no han salido con alguno de los... Sí, no, no se preocupe, son como completamente infantiles. Porque yo tengo... ¿Sabes que yo tengo el trauma con esos payasitos de la micro que dicen que... No, 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 mire. No, mire, para afuera, son todas las micro, María. Me da miedo esos payasos. Vamos con un traje que es una jardinera, pero nosotros no somos payasos, somos caracterización de niños. Oye, lo que decía acá mi pareja, disculpa que me meta, que mi pareja que está acá. Rodolfo, por favor. Mira, no, es que quiero hacer otra consulta. Por ejemplo, hablaste algo de flexibilosía, Ana, cuestión... Yo cosas como de sexo no quiero nada, ni tampoco tabúes. Hablaste... Ya, porque los niños son lo principal para nosotros. Obviamente, no, acá no viene contenido ni siquiera político, ni religioso, ni sexualidad. Tía, una consulta a usted. Se traen refalines. Eso, ¿qué jueguitos pueden incluir para esta fiesta? Los juegos que vamos a llevar van a ser los juegos de las guatonas, son los juegos que hay que meter... No, droga acá no. Droga, las guatonas con muño acá no. Eso incluye estupefacientes, mi amor. Perdón. ¿Aló? ¿Aló? ¿Eso incluye alguna clase de estupefacientes psicotrópicos? No, no creo yo. Ah, ya. Es que, perdóname, es que somos gente muy conservadora nosotros, entonces... Es que vienen... ¿Sabes qué? Todas las familias... Vienen tíos que vienen del sur... Imagínate. Nos aceptaron a nosotros como pareja, imagínate, todo lo que costó. Tú te puedes imaginar, ¿no? Entonces, es que te insisto, mira, mi mamá... Tú estás riendo de nosotros. Mi santa madre tiene ese trauma con los payasitos de calle. Ah, ya no, no se preocupe, nosotros no hablamos como payasos. Pero ustedes no hablan así, ¿no es cierto? ¿Cuál es el tono que ellos tienen para hablar como payasitos con los niños? No tengo idea, porque nunca usaba el tono de payaso. Yo caracterizo... Ah, usted habla así tal cual. Es una niña de 11 años. Ah, ¿qué juegos tiene? Discúlpame, ¿cuál es el nombre? Bueno, son juegos inventados por nosotros. Ustedes no quieren el juego del aguatón, ¿verdad? De los globos. Nada que... No, porque... ¿Sabes qué pasa, mi amor, tía Alejandra? Es que la otra empezaron con condones, trajeron unos payasos. Trajeron unos condones, no tenían un globo y trajeron unos condones. Y aparte que nosotros en la familia tenemos a la tía Julia, que es lo que es entre nosotros. Y es guatona. Y ella es un poquito gorda, se hizo un bypass gástrico y no le funcionó. Entonces, si usted dice, vamos a hacer el juego de las guatonas, por decirte así... La tía Julia... Van a herir susceptibilidades, entonces... Preferiría que pasáramos con eso, tía. O cambiémosle el nombre, po. ¿Y cómo podríamos ponerle eso, tía? El juego de la... El tío de las tontonas. Las tontonas. ¿Puede ser? Ah, espérate, ¿sabes qué? Me tinca que esto es de la radio, no sé por qué. Me jure, ¿no? Sí, yo dije que me están agarrando para el huevo. Nosotros, para nada. Mi amor, ¿te llamamos del portal del huevo? Sí, mi canción es que... Oye, tenemos una canción para ti. Libre soy, libre soy. No puedo, no puedo, no puedo jugarlo más. Dile al César que lo voy a matar cuando llegue a la casa. Dile tú, po. Dile ahí, po. Dile ahí, po. Él nos dijo. Ya, pues, sí, César. Da la cara, mamachito. Da la cara, po. Pollito. Maldito. Si yo cachaba, ya. Uy, chiquillo, disculpe, si sabes que la verdad yo no estoy con rabia, así que no escuché cuál fue la broma. No, no. La vamos a repetir. Hola, hasta la mañana. No, no la repitan, no la repitan, no la repitan. Oye, después... Bueno, me imagínate que ha sido buena. No. Ah, a ver, las flores. A tomar, grande. ¿Cómo tú está ahí? ¿Cómo? ¿Y cómo vamos ahí? Ya, mira. Lo va a ser mi primo. Ya. Oye. Y yo, ¿no? Oye, y a propósito de ver ahí, ¿y cómo vamos ahí? Ajá. Hablemos nomás por interno, pero ahora déjenme dedicarle a mi hija y a mi señora. Y yo. Gracias. Mi señora Alita Pollo, a ti te hablo. Gracias. Gracias. Lo saca el cumpleaños y pa' mi señora primero, ¿cómo? Gracias por darme esto, esta hermosa familia, esto lindo que creamos juntos, acuérdate. Empezamos durmiendo en el suelo, acuérdate. Qué guay, más triste dormir en el suelo. Eso ya no... Ya ahí tocaste fondo, literalmente. ¿O no? Ahí está ahí. ¿O no? Ahora tenemos algo lindo, o sea, no es tan grande tampoco, pero es lindo. Una empresa que ya lleva ocho años casi, una hija de seis años. Mi luna hermosa, hoy una artista, tiene seis años y ya anima sola y no es explotación, creyéndome. Vibre Sol. Ama esto. Ama esto. Y yo la amo a ella y amo a mi familia, de verdad. Gracias, chiquillos, por este momento. Qué lindo. Qué lindo. Mucha gana. Sí. Acá se dan efectivamente el beso al payaso, porque son payasos. ¿Se dan el beso al payaso? Sí, porque son payasos. Sí. ¿De verdad? Así es. Sí, pues. Y dice que la tiene roja, la naricita. Sí. Amiga mía, ¿algo que decirle a este tonto romp que te hizo una broma? Eh, que lo voy a matar cuando llegue a la casa. Y que saque todo el sueldo ahora. Así es. César, a la Alejandra nunca le han gustado los payasos. Oye, que despenca, oye, déjate de payasear, pero si soy un payaso. Cuando ustedes quisieron dedicarse a esto, ¿qué le dijeron a sus papás? Papás, quiero ser payaso. Y voy a ser el mejor payaso del mundo. ¿Así fue? Hágase payasito, me dijeron. ¿Así? Y ahora, la hija. Hija. Hija linda, hermosa, luna. Debe estar escuchando ahora. Eres lo máximo. Eres todo lo que tengo. Eres hermosa. Y tus dos hermanos también son hermosos. Es mi hija única, pero tiene dos hermanos más. Y créanme que Alita, con sus 40 años que tiene, aparenta 20. Y de eso me siento tan orgulloso. ¿Cuántos años tiene? Tiene 40, pero parece de 20. ¿Quién? La payasita Alita. Ah, la payasita. Sí, no más. Yo tengo 30. A mí la diferencia de día. Y vos parecís de 50. Parecía It, ¿o no? ¿No? Ya, tranquilo nomás. Ya. Ya. Ya chiquillo, eh. Histografía. Y nada, ¿cómo vamos a ir? Pintamonito, eventos infantiles, cualquier cosa que quieran. Ya, amigo, gracias. Estos dos hermosos animadores están dispuestos para todos ustedes. Y dense la alegría. A nosotros nunca nos han gustado los payasos, amigo. Sí. Que les vaya bien, chiquillo. Déjense de payasadas. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué te vería otra vez? Tú me confundes, no sé qué hacer. Yo lo que quiero es pasarla bien. ¡Suscríbete! Tú me confundes, no sé qué hacer.